Amigos, sigo aquí en el Bodeo Ahorrera donde les dije que checaran bien en la parte de abajo porque se pueden caer las piezas y al parecer prácticamente es todo lo que me encontré. Ojo que aquí abajo se ven algunas, pero no sé si estén a mi alcance. ¿Qué dices? ¿Me lo aviento o no? Mientras, vámonos a otra tienda. El día de hoy vengo aquí justo frente de donde está el Club América en un Chedraui y vean lo que me topé, el Roger Express color dorado, igual el camarito por acá también hay algunos 5 pack y más este de Jurassic que está fenomenal con los pequeños dinosaurios. Estos a la larga creo que sí van a incrementar su valor si es que alguien desea cambiar y algunas piezas, un Mazda, quizás relativamente nuevas, pero pues ahí para quien guste venir a darse una vuelta, recuerden Chedraui en frente del Club América. Por favor suscríbete, te dejo un video en el primer comentario. Regálame tu like. Vámonos.